... Muy buenas tardes señoras y señores, bienvenidos a este tiempo de información, de análisis, de tertulia, de reflexiones, en las que hablaremos hoy con la madre de un alumno con necesidades especiales y que no está en absoluto satisfecha de cómo están atendiendo en educación, en el sistema educativo, no concretamente en el colegio en el que está, luego lo hablaremos con ella y también con el director insular de Obras Públicas, Alfredo Mendoza. Tendremos tiempo también para la tertulia con Alberto Acosta, con Domingo Rivero y con nuestra compañera de redacción a quien ya saludamos, Pablo Delgado, buenas tardes Paola. Muy buenas tardes Aire. Muy bienvenida. Ya estamos aquí. Recién aterrizada, recién no, pero aterrizada ya de Tenerife, donde ayer ya lo contábamos, tuvo lugar el debate sobre el Estado de la nacionalidad y algún recado nos traes. Sí, más de uno, muchos, de hecho. Sí, efectivamente, bueno, como bien comentábamos, ¿no?, cada quien hizo su papel, evidentemente, y ya te lo comentaba ayer en directo, Jaime, los partidos que intervinieron en el día de ayer, por tanto los del pacto, los que conforman el pacto de gobierno, pues la verdad que estuvieron respaldando y aplaudiendo el discurso principal de Ángel Víctor Torré, la oposición, sin embargo, pues no fue así, fue bastante crítica, como todos esperábamos. Hemos ido, bueno, hemos podido conseguir algunas declaraciones de algunos de los portavoces de los distintos partidos políticos. Vamos a empezar por la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo. Hemos dividido en dos partes, pero en una primera parte nos habla, pues, de lo que ha sido el debate de la nacionalidad, y luego en la segunda ya se centra más en la parte de Lanzarote. Y evidentemente la situación ha cambiado de forma sustancial. En primer lugar, porque podemos decir que Canarias está muchísimo mejor que hace un año, con datos absolutamente objetivos. Lo vivimos en nuestra propia isla, en Lanzarote, donde fue la isla donde mayor sufrimiento tuvimos en cuanto a la destrucción del empleo, fruto de la crisis sanitaria. Y hoy podemos decir con firmeza que Canarias y Lanzarote tienen datos de empleo prepandémicos, yo diría incluso en el caso de la isla de Lanzarote, mejores que los del año 2018. Esto es un dato que evidentemente viene avalado también por la nueva modalidad de contratos, contratos indefinidos que incrementan las afiliaciones en la seguridad social, y que es fruto también de una aprobación de una ley liderada por Pedro Sánchez en el gobierno de España y que tanto beneficio ha traído a Canarias. Todo esto se ha hablado, como también la propuesta del gobierno marroquí y también de España sobre el conflicto del Sáhara, que como saben dura más de 50 años, y se ha puesto sobre la mesa la necesidad también de que el presidente y el ministro explique al conjunto de la sociedad cuáles son los trámites que se están llevando en este camino. Bueno, y esta parte era más general, como digo, una segunda parte se ha centrado más en la isla de Lanzarote, en los objetivos que se han planteado desde el gobierno de Canarias, que ya se están ejecutando y también ha hablado de los que tenemos pendientes de cara al futuro. Decirles que en el caso de que afecta a Lanzarote, pues se ha hablado de los fondos Next Generation, de las grandes inversiones que se van a materializar en los próximos años y que son absolutamente necesarios. Podemos hablar de residuos, podemos hablar de energías renovables, planteamientos que se están haciendo en todos los ámbitos y también en materia de cuidado. Hemos planteado y se ha puesto, y el presidente así lo ha hecho, infraestructura que han sido demanda de muchísimos años en nuestra isla, como la ampliación de nuestro hospital, del doctor Molina Orosa, que afortunadamente va muy bien las obras. Hemos hablado también de la necesidad del plan de choque sobre salud mental. Hemos hablado de la vivienda social, que como saben, las próximas viviendas estarán localizadas en la ciudad de Arrecife, en el núcleo de maneje, en torno a unas 400 y también la cesión de suelo que hemos puesto a disposición del gobierno para viviendas públicas del Cabildo a través de su propio parque público y también del ayuntamiento de Yaisa. Lo que implicaría con esa financiación, pues evidentemente no vamos a cubrir 26 años de decidida de un plumazo, pero sí que mejorará de forma sustancial la calidad de la vida. Bueno, y nos vamos por otra parte también a la oposición, concretamente a Coalición Canaria, que hemos podido hablar con el parlamentario Jesús Machín, quien ha dicho y ha sido crítico con el discurso del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y ha hablado también de las propuestas presentadas por su partido. Pues el discurso del presidente, como dijimos en la intervención de mi portavoz, es un discurso triunfalista, poco cercano a la realidad que viven muchas familias y muchas empresas, medianas empresas, autónomos y emprendedoras, y sobre todo a la gente joven. Y luego las enmiendas, perdón, propuestas de resolución que presentamos, nosotros presentamos una para que el gobierno negocie con el cabildo del sur de Lanzarote para que frene las licitaciones de Adislan y en este caso también de personas con Alzheimer, aunque ya está sacada la licitación, y que, por ejemplo, se valore la concertación social implícita en esa ley de servicios sociales. presentamos, porque no, como suele ocurrir, se olvida mucho de La Graciosa, y presentamos una de las obras hidráulicas de La Graciosa, presentamos un plan de salud mental diferenciado para población juvenil con un bono que vamos a presentar los próximos días, presentamos también un plan estratégico de empleo juvenil, sobre todo en islas no capitalinas y en entornos rurales. Bueno, efectivamente están en tiempo ahora de conocer si las propuestas sean aprobadas o no por parte del gobierno de Canarias, con respecto a lo último que decía Jesús Machín, el parlamentario, ya hemos conocido que el gobierno de Canarias no ha aprobado esa propuesta con respecto a los servicios de Adislan, conoceremos el porqué de esta decisión. También nos volvemos al Partido Socialista, hemos hablado con el parlamentario Marcos Hernández, quien sí que ha respaldado en este caso el discurso del presidente Canarias. Bueno, en línea general yo creo que ha sido un buen debate, se ha planteado, yo creo que de forma realista, a los problemas de Canarias, precisamente el debate tiene esa función, poner al día los problemas y las soluciones que está dando este gobierno y creo que ha quedado de manifiesto que ha habido un gobierno ejecutivo que ha dado muchas respuestas en momentos complicados. El resto de los partidos han hecho su labor, lógicamente, cuestionando, yo diría que de forma no muy agresiva, yo creo que no hay muchos elementos para eso. Yo he hecho en falta que al final haya un comportamiento más de unidad, como algunas fuerzas habían planteado dentro del pacto de gobierno, porque creo que ante situaciones adversas que no solo depende de factores internos, sino sobre todo los factores exógenos de inestabilidad, yo creo que un sentimiento de unidad sería bueno. Y yo creo que vamos a tener unas buenas propuestas de resolución, por lo menos las que conozco por parte de los grupos que apoyan al gobierno, siguen siendo propuestas que ilvanan con el sentido del pacto de las flores. Bueno, pues ahora mismo enseguida pasamos a la primera entrevista del día, como bien decíamos, de esa madre que reclama por su hijo, en este caso que tiene autismo. Pero antes, Jaime, vamos a escuchar, antes de la tertulia también, que escucharemos otra serie de declaraciones. En este caso, el vicepresidente del gobierno, con quien también tuvimos la oportunidad de hablar, Román Rodríguez, de Nueva Canarias, quien, bueno, sí que ha respaldado el discurso del presidente y está conforme con cómo se ha gestionado toda esta etapa complicada desde el gobierno de Canarias, pero por otra parte sí que se ha mostrado crítico con el giro político que ha dado el gobierno central con respecto al asunto del Sáhara. Este último año, como el anterior, han sido años especialmente complejos para los intereses de Canarias, porque ha estado el COVID, ha estado el volcán, últimamente la dichosa guerra, pero a pesar de todos estos graves inconvenientes, hemos cumplido protegiendo los servicios públicos, defendiendo a los sectores vulnerables, ayudando a las empresas con resultados que están contrastados. Ahora toca seguir peleando para que el nuevo inconveniente que genera la guerra, primero para los ucranianos, a los que expresamos nuestra solidaridad, por supuesto nuestra condena a esa guerra, y ahora paliar también las consecuencias económicas que ahí se derivan. Se ha incorporado al debate, porque era inevitable la decisión de Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, de dar un giro a la posición de 47 años de la política exterior española, por lo menos garantizando la neutralidad del Gobierno de España en este asunto. Pues el Gobierno de Canarias seguirá en su tarea de gestionar, de defender, de dar respuesta a las necesidades de Canarias en este difícil, complejo y yo diría que insólito contexto internacional. Bueno, pues tiempo ya para las entrevistas. Les habíamos apuntado que hoy teníamos dos, las dos de interés de cosas, desde luego, que hay que resolver. Uno desde el punto de vista de la obra pública, que enseguida hablamos de ello, y otro desde el punto de vista de la atención a ciudadanos, de la atención humana, de las necesidades y las urgencias. En este caso, a un niño, que es el caso que vamos a hablar, pero se puede extender a otros muchos más que hay, que es una realidad en la isla, por lo menos y en otros puntos del archipélago, acerca de la ausencia de personal específico en los centros educativos para atender necesidades de niños con necesidades especiales. Hablamos con Ateneri Rodríguez, seguramente el caso lo habrán leído o visto estos días, en distintos medios de comunicación, es madre de un niño autista que tiene que desatender las cosas que habitualmente tiene que hacer para acudir al centro educativo a solventar necesidades fisiológicas del niño. Ateneri, buenas tardes. Buenas tardes. Es así, ¿no? Tienes que ir al centro educativo donde está tu hijo a cambiar los pañales, a limpiarlo, etc., porque no hay personal. Exactamente. Sí. Llevo desde septiembre, yendo a cambiarle el pañal al niño todos los días a las 11 de la mañana, y no me han puesto solución de ningún tipo a este problema. El niño es cierto que tiene un profesor COVID ahora mismo, que está tanto con él como con otros niños, es el único apoyo que tiene el niño en clase, pero esta no es solo la función del profesor, ni cambiar el pañal, el control del fílter, es de mi hijo, es un problema también sensorial, no es que el niño sea vago y no quiera hacer pipí o lo que sea en el baño, simplemente es un problema sensorial, por eso usa pañal. Y el colegio me ha dado la oportunidad de ir yo, no como otras madres que a lo mejor no le dejan ni ponerle el pañal al niño, tiene que ir sin pañal al colegio y cuando se orine, te llamamos. Y a mí, sí, se me ha dado la oportunidad al menos de ir yo todos los días a cambiar el pañal al niño, porque no ponen auxiliar y se ha pedido por varias ocasiones. Y antes de esto, Atener, y antes de saltar el caso a la opinión pública, porque ya, como bien dices, desde septiembre ya evidentemente llega todo un límite, y has decidido comentarlo en los medios, antes de saltar a la opinión pública, te pones en contacto, pues imagino que, no sé, con la consejería, en el colegio lo comentarás para que también intenten dar solución. ¿No te han dado solución ninguna a este aspecto en ninguno de los casos? No, de ningún tipo. Yo me reuní, creo que en noviembre, con el inspector y le conté mi caso, lo que me estaba pasando, que por qué no se había puesto la auxiliar cuando se había pedido desde septiembre, el colegio pidió la auxiliar por varias ocasiones, siempre se le ha negado, y a mí lo que me contestó el señor inspector es que solo se le estaban poniendo auxiliares a niños con problemas de conducta, o sea, niños que molestaran en el aula, básicamente, cuando a lo que yo le contesté que si mi hijo tenía que autolesionarse, porque este señor me dijo, es que si niño no se autolesiona, no lo pega a otros compañeros, no tiene problemas de conducta, no se les está poniendo este auxiliar, entonces mi hijo tiene que pegarle a sus compañeros y darse cabezazo contra la pared para que usted le ponga un auxiliar. No lo veo lógico, no lo entiendo. Creo que mi hijo es... ¿Qué pasa? Que por ser tranquilo y ya... Es que es algo que no le llego a entender, no le encuentro explicación. Y creo que hasta el día de hoy, ese es el problema, que como no tiene trastorno de conducta, no se le pone el auxiliar. No ven ellos necesario ponerle un auxiliar. Claro, es que yo creo que es importante dejar claro dos aspectos. Primero, ya lo has comentado, el colegio, todo lo contrario, no tiene absolutamente nada que ver en este asunto, ni va a la lucha... Agradecimiento. Exacto, agradecimiento, precisamente te dejan acudir al centro. Es la administración, no como está montado el sistema. Exactamente, y de hecho, pues el colegio mismo ha sido quien también junto a ti ha intentado luchar en estos asuntos. Y por otro lado, dejar claro, que también lo comentas al principio, que no se trata al final de que te duela ir a cambiarle el pañal a tu hijo o que tengas que dejar de hacer otras cosas, que también, por supuesto, porque estarías en todo tu derecho, imagino que al ir a cambiar el pañal al niño, pues lo que comentaba Jaime al comienzo, ¿no? No puedes trabajar, no puedes, como cualquier otra madre, pues a lo mejor ir a hacer la compra, tienes que abandonar muchas otras cosas de tu día a día por tener que ir al colegio. Ya no es el hecho de cambiarle el pañal a tu hijo, que estoy segura de que lo harías probablemente toda la vez, sino lo que tienes que abandonar también de tu vida diaria por tener que acudir al centro. Exactamente. Yo cambiaría el pañal a mi hijo, vamos, como si tengo que ir, dices tú, toda la vida cambiar el pañal. Pero ya no es eso, yo ya busco ya... Por eso no quiero que se centre la noticia en el pañal, no estoy suplicando que vaya alguien a cambiar el pañal a mi hijo, lo que yo quiero es, por ejemplo, el año que viene, que no hay profesores COVID, que mi hijo tenga apoyo, ya sea de auxiliar, ya sea más maestros de PT, ya sea si mi hijo tuviera que ir a un aula en clave, un aula en clave en el norte, no hay nada. Claro, casos de aula en clave son esas aulas donde conviven alumnos de toda condición y la administración sí que pone personal específico para atender todas las realidades, todas las necesidades. Creo que son dos profesores, sería una maestra, un PT y un auxiliar. Ahí estaría cubierto todo lo que necesita tu hijo. Claro, porque es que... Pero hay niños que no lo necesitan. Ya, pero es que si la administración contempla, y es que tiene que ser así, no puede ser de ninguna otra manera, que todo tipo de niños y de niñas estén en las aulas juntos, es decir, promueve la integración, ostras, lo que no puede ser normal es que luego desatiendas alguna cosa concreta de algo que tú estás favoreciendo. Favoreces la integración, pero incompleta, de mala manera, que es peor que no favorecerla, a lo mejor. Hablan de inclusión, hablan de colegios inclusivos, pero te puedo asegurar que en la isla hay muy pocos, hay muy pocos, por no decirte... Siempre hay algo... Sé que es algo nuevo, que mucha gente no sabe lo que conlleva el autismo, muchas cosas. Yo entiendo a veces la desinformación, ¿no? Yo simplemente soy una madre de un niño autista. Ahora mismo es cuando me estoy topando con un montón de cosas y poco a poco voy aprendiendo. Es muy comprensiva, es decir, esto no es nuevo. Digamos que es nuevo para el que... Para mí es nuevo. Para ti, por ejemplo, pero para el sistema no es tan nuevo. Sí, pero es que ahora se sorprenden. Ahora es cuando están buscando cuántos niños con autismo hay en la isla, cuántos niños... Pues claro, a mí me dicen no, es que no hay demanda en el norte. Si hay demanda, señores, lo que ustedes están invitando a la familia es a irse a otros centros educativos. O sea, yo me arriesgué a escolarizar a mi hijo en el municipio de Aría, pero es que hay familias que ya ni se arriesgan porque saben las contestaciones que le van a dar. O sea, tú si pides escolarizar a tu hijo en el de la villa, por ejemplo, en alguno de Arrecife que son en clave, se llama así. Sí, hay algunos en clave, sí. No tenía ningún problema, pero claro, eso es un poco al contrario de favorecer la vida a las familias. Que claro, pero tampoco funciona así. Ahora a mi hijo ya empezaron a hacerle una valoración, cuando esa valoración llegue ellos me recomiendan a mí, pues a tener, y te recomendamos que el niño estaría mucho mejor en aula en clave o puede seguir en ordinaria con los apoyos que debería de necesitar, mi hijo podría estar con sus otros compañeros, con los que lleva adaptado, querido y desde la guardería con ellos. Para un tipo de realidad determinada, como puede ser autismo o Asperger, es mucho más recomendable no modificarles mucho el entorno. Exactamente. Es que a ellos les enriquece estar con niños neurotípicos. Claro. Porque aprenden más. Que es verdad, que yo, si mi hijo necesita un aula en clave, soy la primera, que mañana mismo lo llevo donde haga, que esté un aula en clave. Pero, ¿por qué no hay aula en clave en el norte? Porque yo tengo que mandar a mi hijo a las siete y media, por ejemplo, en una guagua, a saber dónde, porque encima es donde haya hueco. Sí, sí, no es... O sea, si me toca a ti, ya me tengo que aguantar y callarte la boca. Claro. Yo en punta, mujeres. Es a lo que yo no quiero llegar. Porque yo estoy, lo he dicho, mi pareja tiene su trabajo, bueno, su empresa en el norte, vivimos allí y sería abandonar todo porque yo no voy a permitir que mi hijo vaya en una guagua. Mi hijo es no verbal, yo necesito ver cómo mi hijo entra y sale. Porque yo, por la cara de mi hijo, sé si está bien o está mal. Cuando mi hijo está enfermo, él no me lo sabe expresar. Yo estoy como cuando los bebés lloran y sabes que es el llanto de dolor, hambre o sueño. Pues yo con mi hijo de cuatro años recién cumplidos, es como lo hago. Yo no voy a permitir que mi hijo suba una guagua. No, no. Es algo que no lo veo bien. Claro, es que es eso. Es que es importante. Necesitamos un aula en clave en el norte, ya sea para mi hijo que la necesite o para los que vienen. Porque, repito, el año que viene sé que hay niños que se van a escolarizar en el norte y tienen autismo. Es que a esto último iba precisamente a tener primero que es muy importante esta parte, que la gente entienda lo que supondría para un niño con autismo tener que desplazarlo a otro municipio en este sentido, mientras por otra parte sigue creciendo en el norte, en este caso. Sería como cambiarlo constantemente de entorno. Y luego quedarme con esto último porque sé que a raíz de, insisto, que ha saltado el caso a la opinión pública, se han puesto incluso en contacto madres contigo. Quiero decir, hay muchas Ateneris en este caso. Demasiadas y peores. Exacto. Y peores situaciones. Exacto. Entonces creo que esto es clave también para quien tiene que tomar soluciones. Por supuesto que aunque sea un caso individual, deberían de actuar. Pero que se sumen más madres y que te respalden en este caso y que hayan más madres con este tipo de problemas, creo que es clave. Se han puesto en contacto contigo. Sí, sí, sí. Muchas madres se han puesto en contacto conmigo. De madres con problemas también con tipos de auxiliares, como madres de no le dejan estar a la niña, que esto creo que ya se solucionó hace poco, entre comillas. Pero la niña no podía ir más de dos horas al colegio porque molestaba. A las dos horas ya la madre la tenía que ir a buscar y se ha pegado desde septiembre hasta hace un par de semanas. Eso es triste. Que yo solo puedo llevar a mi hija dos horas al colegio porque a ti te moleste. O quitarle a un niño que tenía auxiliares, como ahora hay más casos dentro de ese colegio, quitarle ese auxiliar a ese niño y darle dos horas a la semana. Es que es algo que no es ilógico. Es ilógico. El llamamiento está hecho y veremos a ver si donde no llegan los trámites administrativos llega el apoyo de los medios de comunicación y visibilizar esta cuestión. Espero que sí. Algo, aunque sea mínimo. Y aunque sea mínimo lo que me den, como si te digo, me dan la auxiliar mañana y yo voy a seguir peleando, ya no sea por mí, sino por todas las familias que vendrán porque un aula en clave se haga en el norte. Ya sea para uso de mi hijo o para uso de otros niños que lleguen. Es necesario. Pues muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, enseguida vamos a hablar de otras cosas que hay que resolver. Desde luego, de muchísimo menos importancia que atender a las personas, que atender a los seres humanos, que resolver estas cuestiones de familias, pero que también son importantes. Hablamos con Alfredo Mendoza, el director de Insular de Obras Públicas, enseguida. Bueno, la segunda charla tiene que ver con una cuestión que viene durmiendo el sueño de los justos por las cosas que a veces pasan en la política de Lanzarote. Tomas decisiones por si acaso enfadas a alguien. Siempre que se toma una decisión, habitualmente hay alguien que está menos contento que los demás. Y aquí en la isla, durante muchísimos años atrás, no se tomaban ningún tipo de decisión porque no se quería perder ni media amistad, que tampoco hay que tener por qué perderla, porque hablando, finalmente se entiende la gente. Aquí había un debate, se recordarán ustedes, eterno, en torno a qué hacer para evitar las colas a la entrada de Timanfaya, que es perjudicial desde todos los puntos de vista, desde la imagen turística, desde la paciencia del turista, desde la reputación que nos dan luego cuando salen de Lanzarote, porque a nadie le gusta hacer colas, hasta el impacto visual de tanto coche aparcado en Timanfaya, el impacto de la contaminación de tanto coche ahí al ralentí durante horas y horas y horas. Bien, ya había, ¿qué hacemos con él? Una propuesta, que si el aparcamiento en la zona del Chinero o que si Guagua es Lanzadera desde Mancha Blanca, que crea que el de Tinajo va a montar un mercadillo allí para dinamizar, etcétera, etcétera. Bueno, al final, ayer ya se ha habilitado una de esas medidas, una solución, definitivamente, que se va a pedir a parques nacionales, ahora nos lo cuenta el director insular de obras en el Cabildo, Alfredo Mendoza. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muy bienvenido. La solución que ustedes, el Cabildo, después de reunirse ayer con el alcalde de Tinajo, más reunirse no, comunicarse, lo que imagino, al alcalde de Tinajo, es Guagua es Lanzadera desde Yaiza y desde Tinajo, o Mancha Blanca, donde sea, y eliminar ya la idea del aparcamiento en el Chinero. Es así, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, ya era una reivindicación que como bien apuntaba hacía muchos años que estaba sobre la mesa, la idea de evitar esa imagen que tenemos en, yo creo que en nuestro parque nacional que yo creo que es con excelencia, que es el parque nacional de Timbán Falla y ver esas imágenes no eran nada buenas para, desde el punto de vista turístico, para nuestra isla. Entonces, se ha tomado la decisión en esta semana y hemos transmitido así al alcalde en reunión de colocar efectivamente dos aparcamientos tanto en Yaisal como en Tinajo e inicialmente vamos a empezar por Tinajo para ver de manera experimental cómo va funcionando y a través de un servicio de lanzaderas pues establecer esa conexión con el parque directamente evitas esa imagen, esa presencia, ese riesgo que no es la primera vez que hay que ir a sacar un coche de la propia lava porque se ha ido a un lado y evitas cuestiones de ese tipo que yo creo que cuando bajas el número de incidencia pues bajas el número de riesgo en ese aspecto y son una cuestión que a lo mejor hace años pues sí generaba un debate un poco cierta controversia en el debate pero hoy en día vemos que la afluencia es masiva es mucho mayor que hace 10 años o 12 años cuando se ponía el debate sobre la mesa y hoy creo que tiene más sentido pues ver con la cuestión de la sostenibilidad también la contaminación el alcalde el alcalde de Inajo está encantado y el de Yaisa ¿han hablado con él? Bueno Yaisa es una cuestión que la presidenta del Cabildo ya en su día creo que había tenido conversaciones con Óscar y yo particularmente pues no he podido hablar de ese asunto con el alcalde de Yaisa pero efectivamente hay ciertas comunicaciones y yo creo que como bien indica hay cuestiones que hablándolo y viendo cómo se puede plantear esta situación pues podemos llegar a acuerdos Mañana por cierto nos viene a ver si no cambia la agenda y se lo podemos preguntar y así nos podemos enterar pues claro que los hombres empiezan a quitarle cosas no cruceros en el muelle Playa Blanca o chinero no sé cuánto Está claro que cada alcalde evidentemente va siempre a barrer para su municipio y es el trabajo y la labor que tiene que hacer pero siempre hay que poner por encima de todas estas cuestiones yo creo que el interés general una línea creo que de idea de isla que tenemos en un sentido de no saturar de tráfico y de vehículos yo creo que un espacio tan maravilloso como el Parque Nacional de Timanfaya y en cuanto a consumo de hidrocarburos y de emisiones de CO2 y el impacto visual y el impacto visual y demás que se pueden eliminar ese espacio en ese entorno claro evidentemente siempre que viene una decisión así una decisión en este caso tan demandada desde hace tantísimo tiempo siempre decimos lo mismo no se tomarán pues porque sí habrá un estudio detrás que evidentemente te orientará o te dirá pues esto es mejor y esto no en este caso el punto clave ha sido el asunto de la sostenibilidad ¿no Alfredo? Sí, efectivamente una de las cuestiones que se tiene en cuenta es la sostenibilidad y sobre todo en el entorno del Parque Nacional de Timanfaya y precisamente la entrada del propio parque ver esa imagen evidentemente no es la más deseada para una isla que quiere promover un turismo sostenible y amable con el medio ambiente hubo otras demandas por parte del alcalde de Tinajo aprovechó en esa reunión para ver si sacaba algo más Sí, sí yo creo que es algo normal en todas las reuniones de este tipo cada vez que aprovechan el piso del que pasa por el vallado de Ipo pedimos y pedimos a ver qué cae pero evidentemente yo creo que es una cuestión de justicia que aquellos municipios que históricamente son más pobres porque sus fuentes de ingresos no son las mismas que pueden ser municipios turísticos como es el caso de Tinajo evidentemente en recaudación en cuanto a impuestos pues es mucho más baja que lo que pueden ser municipios como el de Tías Playa Blanca Ellaiza o Teguise pues se le tengan en cuenta ciertas peticiones que se pueden financiar a través de bien de fondos propios de los cabildos o FEDECAN o planes de cooperación tener en cuenta pues un poco que los repartos sean más quizá en este caso pues no equitativos pero sí un poco tener más en cuenta la cantidad Ustedes tienen un montón de frentes abiertos yo no sé si es la etapa con mayor actividad en obras públicas en carreteras por ejemplo en Lanzarote pero si no es casi casi ¿no? ¿está todo marchando como ustedes habían planeado? Sí, la verdad que hay un lo que se me ha dado cuenta en estos cuatro meses que hay muchísimas cosas que a lo mejor teníamos que haber tenido previsto previa a las obras que se han ido se han ido mejorando en estos cuatro meses y por eso hay ciertos retrasos en algunas de las obras pero evidentemente muchísimos proyectos que vienen ya de años atrás se han venido desarrollando con buena actividad yo creo que van lo suficientemente rápidos para terminar en plazo y sobre la mesa ya hay un lote de proyectos también que se están empezando a redactar se van a empezar la redacción de esos proyectos que quizá pues van a sentar las bases de las obras o las inversiones que se vean en un futuro muy próximo evidentemente nos estamos encontrando con el handicap que nos estamos encontrando todos a nivel mundial que es el tema de los materiales el incremento de los costes de los materiales hay que tener en cuenta que obras que se adjudicaron hace 6 o 8 meses a unos precios hoy tienen los materiales otros precios totalmente diferentes y gracias a una orden militarial de hace 15 o 20 días en la que podemos incrementar en un 25 o 30% creo recordar ahora los precios unitarios de esos contratos que se adjudicaron hace tiempo para compensar un poco la diferencia que hay con los costes actuales eso quizá es lo que más demora las obras en este momento pero vamos a un buen ritmo yo creo que se están haciendo bastantes obras en carretera mejores en carretera que eran necesarias y eran esperadas y esperemos que a lo largo de este año y medio que nos queda prácticamente la legislatura puedan verse concluidas en cuanto a la relación o la demanda por parte de los distintos municipios usted empezó con muy buen pie manteniendo esas reuniones y demás ¿sigue esa buena relación con los municipios en este caso o hay alguno que demanda alguna obra en especial que diga a lo mejor que el cabildo pues no le está respaldando no le esté respaldando si bueno yo creo que era primordial tener una reunión y una reunión de carácter formal pero si en aspectos técnicos de la reunión pues no tan formal en la que simplemente pues tuvimos ese primer contacto y el sentir de cada uno de los municipios trasladaron los problemas que se habían encontrado a lo largo de estos de estos años de gobierno que han tenido atrás y evidentemente ahí reclamaban obras que creen que eran históricas para su municipio tener en cuenta y bueno aquellas que se puedan acometer a través del cabildo y a través de los planes de cooperación pues efectivamente se van a tener en cuenta y yo digo que todos los alcaldes en este aspecto tienen la lágrima fácil y se han sabido pues un poco preparar un listado de demandas que yo creo que si las cosas funcionan tal y como han venido haciendo en los próximos presupuestos pues evidentemente podemos dar cobertura a muchas de las demandas ¿Ha sido usted elegido también y por irme un poco ya hacia del cabildo a un municipio ¿Ha sido usted elegido nuevo secretario del Partido Socialista también general del Partido Socialista en Arrecife? ¿Cuál va a ser su papel a partir de ahora en ese puesto Alfredo? Bueno pues la verdad que para mí ha sido un honor y ya decía el día de mi nombramiento era una sensación extraña entre responsabilidad preocupación porque asumía un reto que yo creo que es bastante importante ser nada más y nada menos que el secretario local de la agrupación más importante del Partido Socialista en Lanzarote la que mayor número de afiliados tiene es una responsabilidad inmensa y al margen de eso un comité local el de Arrecife que se marca como reto nuestra ciudad nuestra capital Arrecife tenemos que como bien decía salir a la calle quitarnos los complejos el Partido Socialista tiene en ese aspecto ciertos complejos que yo creo que hay que ir eliminando sin ningún tipo de pudor salir a la calle estar con el vecino cara a cara y empezar a lo que es a trabajar en las bases de lo que puede ser nuestro próximo programa electoral para quien se quiera apuntar al carro de la elección a candidato o candidata a la alcaldía de Arrecife por lo demás yo lo único que tengo que hacer es agradecer a todos los compañeros y compañeros que me apoyaron ese día allí los que tampoco lo hicieron pues agradecer el hecho que estuvieran allí ese día también y es lo que me queda pero es verdad que el PSOE tiene muchísima presencia electoral en Arrecife cada vez que hay una convocatoria electoral la ciudadanía de Arrecife suele apostar bastante por el PSOE incluso en los peores tiempos siempre hay un suelo de voto bueno pues que les permite a ustedes tener cierta presencia institucional pero lo menos cierto es que me imagino que no se puede uno confiar en eso ¿no? que se duerme se le lleva la corriente hay que regar evidentemente el Partido Socialista o sea Arrecife yo siempre he dicho que Arrecife es socialista de hecho lo demuestra cada legislatura hasta en los peores momentos del Partido Socialista en Arrecife hemos conseguido buenos resultados yo creo que pero no cabe duda y tenemos que ser realistas que las últimas elecciones nos dejaron nos relegaron al tercer puesto tenemos que mejorar esos resultados y la única forma de mejorar esos resultados es acercándonos a nuestros vecinos a quienes esperan siempre lo mejor de nosotros y creo que hemos consolidado un grupo de mujeres y hombres en el seno del Comité Local de Arrecife que tienen esa capacidad de acercarse a los vecinos y vecinas de Arrecife y poder demostrarles que podemos dar más y que podemos sacar lo mejor de nosotros para poder representar a Arrecife a los vecinos a nuestros vecinos en el Ayuntamiento de Arrecife y evidentemente las comparaciones son un poco odiosas y efectivamente si ganan ese respaldo lo suyo es que sea por mérito propio pero le tengo que preguntar si cree que se lo están poniendo fácil o difícil con el actual pacto en el Ayuntamiento de Arrecife Hombre, yo creo que eso lo decidirán los vecinos en el 23 yo creo que nosotros no estamos yo creo haciendo una labor ahora mismo que es importantísima que es la labor de oposición somos un grupo con muy poquita experiencia a nivel político evidentemente somos todos caras nuevas en el partido en esta legislatura pero hemos ido cogiendo cierto rodaje que nos permite ir haciendo cuestiones yo creo que serias estamos planteando una oposición seria al actual grupo de gobierno que yo creo que tiene más de momento han tenido más desaciertos que aciertos y bueno pues esperemos que en el 23 nosotros también hagamos nuestra parte de trabajo que es hacer una buena oposición y como bien dije acercarnos a la ciudadanía desde la óptica del partido y que evidentemente se cumpla lo que comentas que nos pongan donde nos tengan que poner pero espero que bien ¿pero hay alguna directriz por parte del Cabildo en erosionar la imagen o el quehacer diario del gobierno municipal en Arrecife porque se quejaba el partido popular este martes amargamente de los bloqueos en patrimonio de querer que no se mueva nada de poner trapas al vecino al empresario a no sé quién yo creo que no desde por lo menos ya digo desde el Cabildo siempre se ha tendido la mano al ayuntamiento de Arrecife porque creemos que era de justicia si es cierto que años atrás no sucedía eso legislaturas atrás no sucedía eso podemos irnos a los datos y a los números de inversiones que se hacían con dinero por ejemplo del FEDECAN que hablábamos antes poníamos sobre la mesa o los planes de cooperación veíamos como las inversiones no han sido tan claras y tan contundentes como ha sido esta legislatura en Arrecife los proyectos siguen a buen ritmo es cierto que hay ciertas obras que van teniendo cierta lentitud porque se llegan a su fase final y hay cuestiones que estamos esperando pues por luminarias en la parte de la salida de Arrecife en material los juguetes que lleva el parque que se está desarrollando en Argana todas esas cuestiones son cuestiones que se van a ir resolviendo en estos días pero eso no supone un bloqueo y en cuanto al patrimonio pues evidentemente no es que ahora exista un bloqueo todos hemos sido testigos en estos dos años atrás que quizá los puntos de inflexión que hemos tenido con el Ayuntamiento de Arrecife cuando éramos socios de gobierno siempre lo habíamos tenido con el patrimonio yo creo que es algo que es algo que el punto de vista del Partido Socialista siempre ha sido la protección de nuestro patrimonio no a cualquier coste sino evidentemente se pueden hacer acciones sobre nuestro patrimonio histórico pero siempre tiene que estar regulada y visada por expertos en el patrimonio que es como hemos reivindicado y no creo que se hayan encontrado ninguna traba después de que nosotros no hayamos ido hemos visto que los conflictos que siempre se han generado en el seno del gobierno cuando gobernamos juntos con el Partido Popular respecto al patrimonio siguen siendo los mismos que pueden haber surgido estos días bueno pues no te va a pasar simplemente sí pero muy breve que es que me quedé con la cosa que antes comentaba lo de lo de posible cabeza de lista en Arrecife yo no sé si se puede conocer algo más de esto o si tiene algo que ver que usted haya sido elegido secretario general no tiene nada que ver porque de hecho el Partido Socialista ha demostrado ya más de una ocasión que no el secretario general nunca el secretario local no es necesariamente el candidato o candidato a la alcaldía tendremos que someternos a un proceso de primaria por suerte el Partido Socialista funciona democráticamente en ese aspecto y elige sus candidatos o candidatas a la alcaldía pues a través de un proceso de primaria llegaremos a ese momento lo que sí vamos a trabajar y me he comprometido para que quien sea candidato o candidata a la alcaldía de Arrecife tenga muchísima parte del trabajo hecho que será ir desarrollando un programa electoral que nos lleve las mejores condiciones a conseguir el gobierno de la ciudad Pues Alfredo Mendoza muchas gracias por haber venido y muy buenas tardes enseguida incorporamos a la charla a Alberto Acosta a Domingo Rivero tiempo de tertulia hoy es jueves así que periodistas a currar enseguida volvemos Bueno pues eso estamos ya de vuelta a continuar con nosotros Paola Delgado a escaparse a salir un poquito rato y sí que hemos incorporado ya a Alberto Acosta que viene directamente de la destiladera de Radio Lanzarote ¿qué tal Alberto? muy buenas muy buenas y Domingo Rivero que viene directamente del magazine he hecho una pausa para comer ya que está muy buena oye ahora te hago la pregunta de rigor de qué ha pasado hoy en la destiladera etcétera bueno en la tertulia escucharemos hoy tengo aquí por apuntados a Vidina Espino Manuel Domínguez y Nira Fierro parlamentarios regionales presidente del PP secretaria de organización del PSOE y Vidina Espino parlamentaria desubicada no ubicada está ubicada se ubicó ¿se sentó donde los de coalición canaria ya? bueno pues eso es que estuve en el parlamento Paola ayer Alberto por eso se sabe si si lo sabía vamos otra cosa no pero ahí tenía todos controlados pues sí porque además estaba arriba entonces eso da pie a poder visualizar todo está bien eh ha muerto Luis Roldán onda qué tragedia por la democracia el ex director general de la guardia civil que no se hizo famoso precisamente por dirigir bien el cuerpo de la guardia civil que lo hizo y muy bien sí lo hizo bien el claro ah pues yo lo decía diciendo nada más que robó pero no o sea que hizo cosas o sea el tipo como diría Rajoy de los catalanes hacen cosas hizo cosas hizo cosas como la frase del alcalde del alcalde del alcalde es que Luis Roldán modernizó tremendamente la guardia civil de hecho en su momento apuntaba a manera de ser una de las grandes basas del futuro del socialismo del PSOE en aquel momento pero se le fue la olla se le fue la cartera yo es que tengo una imagen de Luis Roldán que es la de la de salir en calzoncillos en no sé dónde en el interview si en una orgía eso no cutre y ahí yo me quedo con esa imagen ¿sabes? sí después esa fuga absurda en Singapur que se le acabó el dinero y se acabó y lo confundo con el Dioni a veces tengo no 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 el Roldán este era Calvillo se me mezcla las dos películas sí pero el Dioni quizás físicamente era como más estilizado ¿no? Roldán era como y el tipo metió las mujeres dentro del cuerpo de la guardia civil modernizó muchísimo el cuerpo y se le recordaba en aquel momento como un gran director general de la guardia civil hasta que estallaron dos cosas al mismo tiempo que eran sus escándalos sexuales y sus escándalos monetarios ¿no? pero básicamente a nosotros nos interesaban los monetarios ¿no? y los sexuales salieron porque porque lo pagábamos nosotros no y porque todo el mundo lo conoce si no hubiese salido el escándalo monetario no sale el sexual pero la foto que tú te quedas es con un director general de la guardia civil bajito rechonchito calvete en calzoncillos cutre lo que diríamos en gallumbos el gallumbos blanco ese que me ponían a mí cuando era pequeño el de Alfredo Landa el del bikinini el del destape muy cutre que eso es para echarlo de las orgías yo pongo una orgía me viene una orgía seria un señor así y digo perdón pero esto no es para esto exactamente aquí estamos en una orgía pero el problema es que él las pagaba entonces como él las pagaba ya una salida podía ir de la manera que quisiera que te echan si no llevas la chaneta ¿no? en una fiesta de 31 pues pues ha muerto ¿cuál es la moraleja un poco de todo esto? por si a alguien se le va un poco la pinza que nos vamos todos al hoyo ya puedes robar mil millones dos mil cinco mil seis mil que en algún momento determinado del día tienes que ir al baño y bajarte los pantalones en el calzoncillo era hacer cosas y que al final de todo nos morimos Putin también Putin también va al baño a hacer cosas y Putin algún día se va a hacer lo que pasa que en este caso es que engañó a todo el mundo es decir se fabricó su propio currículum y entró en la guardia civil el tío desde el punto de vista lo trincaron en laos ¿no? puede ser sí porque lo engañaron pero desde el punto de vista del taurno del tramposo un máquina un genio estuvo engañado a España pero que después lo he dicho después yo hablé con personas muy allegadas a mi familia eran coroneles de la guardia civil en aquella huevoa tú lo sabes Jaime y hablaban maravillas del tío o sea cuando el tío se descubre que en el fondo el saqueo eran 3,6 millones de la época que es como ahora robar mucho más evidentemente como ahora robar 15 millones de euros yo creo que es que por las informaciones aquel día es que Felipe González no se lo podía ni creer y si este es el hombre más honrado que hay en el mundo mundial era un tío que había falsificado como tú dijo su currículum su titulación su tal es un poco bueno por lo que tal como me estás contando el equivalente al Rodrigo Rato de la época porque Rato también era un tío que el PP es muy considerado y tal y que cualquiera de nosotros a Rato no hubiese prestado 50 euros pensando que no, le hubieras dejado tu empresa para que te la gestionara exacto y el coche y lo que hubiera así y pasear al perro etcétera etcétera algo parecido algo parecido es que el tiempo claro al ser director general de la Guardia Civil no tenía ese empaque fuera de la opinión pública hasta que se le pillaron los desfalcos ¿no? pero internamente era un tío muy valorado dentro del cuerpo dentro de la política nacional no hubo crítica ni siquiera de en aquel momento alianza popular era una Guardia Civil que pasaba de ser una fuerza represora de la Guardia Civil que torturaba a gente que se le temía enormemente en los pueblos y pequeñas ciudades españolas a esa Guardia Civil actual que es súper moderna que nadie tiene miedo a un Guardia Civil que vives tranquilo esa transición muy importante quitando mandos colocando mandos dándole paso a la mujer dentro del cuerpo aunque sigue siendo un cuerpo militar por llamarlo de alguna manera hacerlo más light ¿no? Es curioso sigue siendo un instituto armado y por tanto se rige por la justicia militar tiene su ejército ¿tú sabías todo esto de Roldán la historia de Roldán sí que la has oído evidentemente sí, sí la he oído no con tanto a lo mejor detalle como porque tú no sabes ni lo que es el interview ¿no? Sí, sí ¿sí? ¿sí? ¿llegaste a tener? No, a tenerla en fin no pero que sí que sé lo que es evidentemente yo no sé cuánto tiempo hace porque el hecho de que se cortara ahí de algún modo la difusión del interview no quiere decir que no se haya seguido hablando se siguió hablando durante mucho tiempo el interview por X cosas sí, pero me refiero que tú no lo llegaste a ver en un kiosco no, no, no en tu casa en esa época los semanarios teníamos el interview el tiempo y el época y el cambio 16 no sé si estaremos de acuerdo sí, el cambio 16 que llegó a ser un pedazo de semanario el interview en muchas casas estaban por los reportajes interesantes que sacaban el tiempo que además el director de tiempo Pepe Oneto que era íntimo también de tu padre veraneaba aquí muchísimo y se juntaban en los agostos de Lanzarote se juntaban Pepe Oneto Adolfo Suárez Agustín Acosta era un poco un anfitrión el que los juntaba siempre las tertulias de San Antonio aquello era espectacular Pepe Oneto tengo que decirlo una persona encantadora y maravillosa y un tipo muy emodulado con el flequillo horroroso la verdad nunca lo entendí lo del flequillo de Pepe Oneto era hasta estridente verlo y después tú luces buen pelo y Mingo también pero es que llega una época que ya tenemos que inventar flequillos ponerlos para acá para allá como el de Alfredo Mestó y también tenía el flequillo Ana Sagasti de arriba exacto para que el pelo cumpla la función por la que fue ideado que es cubrir toda la mayor parte de la cabeza la cabeza sí 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 ahora te vas a Turquía que es más fácil oye que eso es que se iba a decir que hay muchísima gente yendo a Turquía pero muchísima y gente joven pero muchísima yo conozco a varios pero si ahora tendrán una crisis con la alopecia y Turquía y Ucrania que no lo había pensado pero también es un triángulo complicado ¿no? cualquiera se va a Turquía ahora con la guerra de Ucrania por ahí ¿no? con la misma te quedas a los pesis con un par de años más pero te pelan ahí ya directamente bueno teníamos ah en lo de la destiladera ¿has arreglado algo? me gustaría porque es de buena persona y tal reconocer cuando alguien cuando alguien se equivoca y otra persona acierta y el martes pasado acertó Paola y yo me equivoqué yo pensaba que las mascarillas se retiraban porque estaban dentro de la orden de 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 la de las capacidades de la sanidad canaria y las mantiene en la la sanidad ministerial por el hecho de que hasta que la última comunidad considere que tienen que mantenerse no van a retirar y en aquel momento eh yo es que con Paola no me juego ni 50 céntimos en temas de COVID es que lleva un control que vamos pero bueno para no para no porque más importante que Paola que Jaime que Domingo y que por supuesto yo es no generar eh confusión al que está detrás así que cuando nos equivocamos a mí me gusta venir corriendo y aunque no me lo pregunten decirlo contra los políticos entonces cada vez que se equivocan vienen a por alusiones por buenísimas alusiones no no además que para nada si yo también he dicho bueno en varios debates también he sido yo la que me he equivocado había rectificado en numerosas ocasiones la opinión pero si que es verdad que lo de las mascarillas yo lo había escuchado previamente por eso por eso lo había dicho y además también efectivamente quieren como como un acuerdo entre entre comunidades y además también de hecho hay varias comunidades que ya desde hace tiempo están queriendo deshacerse del tema de las mascarillas pero la posición del ministerio es que hasta que la última comunidad para no generar esa yo lo veo también lógico según lo que lo que hablamos hasta que la última comunidad además que precisamente yo creo que ha sido por la mala experiencia que hemos tenido con el tema de las restricciones en ocasiones pasadas que si unas aplican una cosa otras aplican otra sobre todo en el territorio peninsular digamos que aquí a lo mejor no se nota tanto pero en la peninsular pues bastante algo igual salir de casa en Castilla-La Mancha irte a Madrid y cenar en Castilla-León a lo mejor es que por ejemplo la comunidad que acabas de nombrar Castilla-León pues imagínate pones un coche y está depende en que sitio en media hora en Asturias en media hora en Galicia en media hora en Madrid en media hora en Castilla-La Mancha en media hora en Extremadura dependiendo donde está en una comunidad como esa no lo llevas bien apuntado lo bueno es que en internet te lo pones un real decreto del gobierno del marzo del 2021 a mí me viene bien porque tengo tres mascarillas del Mercadona sin estrenar todavía pues creo que te vas a tener que comprar un par de ellas más en la bolsita pero son de las que se pueden lavar y usar 15 veces ah bueno pues ahí ya estás ahí ajustito ajustito no pero sí que es verdad que también además dicen que el tema de las incidencias que es lo que están mirando inicialmente todavía no cumple los expertos en este caso es quienes lo dicen que todavía no cumplen los niveles pues adecuados para quitar lo que es el asunto de la mascarilla bueno pues tercer intento que tú has hecho destiladera hoy así me está dando larga antes que nada bueno igual lo han hablado hoy o ayer a mí me parece histórica la decisión y así lo subrayamos ayer en el digital de la presente al cabildo es decir solución para las colas de Timanfaya aparcamiento aquí y allá nada de chinero quiero decir histórica que se haya tomado una decisión eso es lo que me parece histórico hemos estado 15 años mareándola a perdir uno para no enfadar al alcalde de Tinajo para no enfadar a la alcaldesa de Llaida para no enfadar tal no y la medida esa está ya consensuada también hacía yo creo que 8 años perfectamente la de los dos aparcamientos en un lado la historia es que el alcalde de Tinajo parece que sí le da el visto bueno porque te acuerdas que siempre lo ha encantado la vida que decía siempre que él solo quería la de Mancha Blanca la de Mancha Blanca y no quería la de Yaiza pero Yaiza quería chinero entonces yo creo que una de las novedades también es que el alcalde de Tinajo parece que acepta esa propuesta va a haber también estaba ya teniendo por lo que yo sé por lo visto presión por parques naturales por el tema de semejante impacto que lo estamos viendo o sea es primero una muy mala publicidad de Lanzarote es encochinar a los turistas que nos visitan pero ahí también hay que decir una cosa una reputación negativa parques nacionales el director que es nuevo ya lo comentó en el programa impacto visual de Lanzarote Sostenible también lo había dejado claro parques nacionales la única que apuesta es por esta medida impacto visual arriba en el aparcamiento también tengo que decir una cosa mientras eso se ejecute que va a tardar tiempo o sea esto no es una medida para un año a lo mejor para dos o para tres es fundamental entender esas colas también se están produciendo por la falta de cobertura a la hora de pasar los TPV cuando tenemos los TPV que todos estábamos de acuerdo cuando tenemos los TPV en el Timanfaya en el Taro tú entras y tienes que pagar el problema es que el parque nacional es un lugar sin apenas cobertura por motivos obvios no te vas a dedicar a poner eso y está generándose cola y hay mucha gente que considera que a lo mejor debería retirarse otra vez el TPV y explicar en el parque nacional que o bien viene usted con su entrada ya comprada con su valedad o paga en efectivo para evitar esas colas que son infumables y es de capacidad porque muchas veces tienes que esperar hasta que sale un coche para entrar tú por la capacidad del aparcamiento o sea hay tres dos previos y ya el aparcamiento estás en la cola afuera luego cuando entras haces otra cola dentro esperando que salgan los coches y tal luego ya aparcas el impacto visual es tremendo la quema de combustible pues imagínate con todo esto los coches al ralentí etcétera ahora van a poner dos lanzaderas dos guaguas con chofer que es importante y bueno dos van a tener que poner más de dos bueno ya dos líneas dos líneas que estarán todos tendrán que poner como tres o cuatro porque si se estropea una y después hay un cambio de uso tremendo yo creo que eso tiene que pasar por subir el precio porque la gente lo del Timanfaya también te va en su coche a comer ¿no? es un cambio de visita esa es otra porque para mí me apetece solamente ahora que encima lo ha reconocido la guía Repsol me apetece solamente ir a comer darme el gusto de comer ahí arriba y al parque lo he visto 20 veces pero quiero disfrutar de la comida claro entonces la pregunta es si en esa acción la vas a hacer con el coche o estarías dispuesto a bajarte y coger una lanzadera y ir el restaurante del diablo tiene yo creo que el Timanfaya pasa por muchas cosas y entre ellas encarecer la visita para mantener pero hombre si lo de las guaguas es cada 15 minutos o cada 20 te trajo un periodo de adaptación es mucho mejor coger la guagua irme arriba a comer como un campeón echarme unos vinos sabiendo que que después te viene no, no vas a tener un proceso de adaptación me parece buenísimo seguro, seguro y nadie va a discutir hoy por hoy con el precio de la gasolina con el precio del gasoil con la contaminación con tal nadie va a discutir que cuanto menos vehículos utilicemos mejor y si ya esas lanzaderas cuando vengan encima son eléctricas y las puedes recargar en algún sitio y ni te cuento la de combustible que vas a acabar ahorrando y hay que tener en cuenta que el 30 o el 40% son de turoperadores que eso van a ir de forma directa también como vienen haciendo ahora es decir que también ellos van a ganar en agilidad para entrar en el parque nacional bueno eso no tiene mayor problema porque la guagua por eso digo pero digo que eso también no van a tener problema porque esa van a ir directa pero bueno en todo caso quizás el titular sería caminamos hacia hacia el futuro a mí me parece un acuerdo histórico lo digo así que haya un acuerdo es histórico sí porque es casi son dos cosas históricas una cosa que ya me parece relevante que se tome una decisión eso ya es relevante porque hemos estado 10 años 15 años así y es curioso tocando el tambor para que la gente bailara Jaime y es curioso que esto se tome en esta legislatura con Loli Corujo de presidenta que es del PSOE habiendo estado los anteriores 16 años 14 coalición canaria entre Inés Rojas y Pedro Sanginés bueno y con el alcalde Tinajo de coalición canaria que no se ha movido de ahí y claro claro estando Suso que lleva desde el 97 y con el de IAIZA José Francisco Rey Gradis Acuña que no se han movido de ahí sí 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 y teniendo eso es curioso que hayan pasado todo esto y que haya sido por eso hay veces que los colores tienen más que ver con las ganas de llegar a acuerdos y concentrarte iba a decir que si Suso ya estaba el alcalde de Tinajo ya estaba contento de por sí con la gestión en este caso en muchas cosas pero si lo ha reconocido con la gestión desde el Cabildo en distintas áreas pues ahora no estará mejor si deja al alcalde de Tinajo hablando con la presidenta del Cabildo después de la reunión nadie diría que no pertenecen a partidos diferentes de pertenecer a una misma isla de cachondeo iba a decir volverán a aquellos tiempos donde había dos coches que aparcaban dos coches de políticos de partidos políticos distintos que aparcaban en Costa Teguise uno abría el maletero y sacaba una caja de sobres lo llevaba al otro coche el otro cogía otra caja de sobres y lo llevaba sobres de votos y se repartía eso pasó y se repartían y en Tia también en algunos y se repartían los votos al ayuntamiento y al Cabildo y ha pasado y entonces tú dices mira Jaime a la hora de votar decían votos al ayuntamiento para el partido X 5.000 votos al Cabildo para el partido X 1.500 ¿cómo? los otros 3.500 se pactaban se pactaban tú me dabas la alcaldía y yo los votos al Cabildo y viceversa venga la destiladera una cosa así urgencia bueno hemos estado hablando también de esto y básicamente del incremento de los vuelos del 2019 que subimos y que tiene pinta de que Lanzarote se puede convertir que yo siempre lo he creído que la pandemia y ahora la guerra de Ucrania disculpen por la barbaridad de decir una oportunidad la vida sigue porque evidentemente nadie quiere el sufrimiento y menos lo que estamos viendo de Ucrania que ya no son militares matándose es que están bombardeando maternos o sea a mí no me parece nada más animal que bombardear un materno o sea una vida que a lo mejor todavía no ha llegado y ya la estás matando desde el punto de vista tal pero lo cierto es que Lanzarote se coloca ahora mismo en conectividad por encima del 2019 que fue un enorme año lo decía la presidenta en las declaraciones al comienzo en el parlamento de Canarias ayer buen ambientillo también desde el punto de vista de la esperanza económica que se espera sí 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 efectivamente a ver hablaban nadie quita efectivamente como bien decía Alberto que ahora toca seguir peleando por decirlo de alguna manera y haciendo frente a la situación tan complicada que dejamos atrás por un lado con la pandemia y que ahora se nos viene encima con las consecuencias o posibles consecuencias que ya estamos viendo de la guerra de Ucrania pero a pesar de eso sí que es cierto que había cierta esperanza porque se ha podido hacer frente hasta ahora y cuentan con recursos en principio para también pues hacer frente también a lo que venga ¿no? no sé si las vamos a... ¿qué hora es? es que igual las ponemos mañana ah bueno así la gente que tenía ganas de ver a Manuel Domínguez a Vidina Espino y a Nira Fierro nos verán mañana hombre son declaraciones totalmente opuestas evidentemente diciendo los nombres yo creo que se lo imaginarán pero que son bastante interesantes sí por supuesto yo creo que en esa segunda jornada del Parlamento es al actual PP que no sabe todavía si se tiene que acercar al PSOE o romper del todo y lo veo en ese en el Parlamento de Canarias eso que todavía no sabe en qué punto está si en la herencia de ese punto todavía le falta al PP para saber a qué Parlamento sí, Manuel Domínguez está... no sabemos ¿no? yo creo que como todo el PP ¿no? no sabe si se va a imponer la versión de verdad más light por llamarlo de alguna manera de esta gente o si se va a imponer la versión más radical que presentaría Ayuso y compañía ¿no? no saben qué tuit escribir no saben qué tuit escribir ni a quién etiquetar todavía en el caso del Parlamento en la intervención del Partido Popular fue en la primera jornada y Podemos en este caso en la segunda pero sí que es cierto que el Partido Popular pidió incluso que el presidente de Canarias prescindiera en este caso la consejera de servicios sociales de derechos sociales de Noemí Santana de Podemos y luego la respuesta que fue la que pudimos escuchar ayer también por parte de Podemos en su intervención de hecho empezó así su intervención respondiendo al Partido Popular y le decía que eso no le había quitado el sueño en absoluto que ellos no se iban a ir de ahí de ese pacto en Canarias y que lo que sí le quita el sueño es la posibilidad que están teniendo el Partido Popular de pactar con la ultraderecha según qué zona se nos va a hacer largo esto nos va a hacer largo hasta el 23 14 meses lo que está claro es que lo de la ultraderecha está abriendo debate y es algo que están usando en contra del Partido Popular en este caso y también hasta allí no sé si entrará o no entrará topa indicar que sí que algo como que entrará sí por eso decía las posibilidades que está teniendo de cara a pactar con la ultraderecha pero el caso es que el pacto del gobierno de Canarias salió intacto del Parlamento de Canarias además todos muy fieles a la línea que siguió el presidente en su primer discurso sí que efectivamente pues sí que se mostraron especialmente en Nueva Canarias especialmente crítico con el gobierno central pero por el asunto del Sahara de hecho el propio gobierno el propio Ángel Víctor Torres y el propio Partido Socialista ya lo han hecho de flores metálicas digamos puedes llamarlo así bueno pues ya está ya nosotros nos tenemos que ir y mañana escucharemos a toda esta gente que son criaturas de Dios y tienen todo el derecho del mundo a ser escuchadas sí lo que pasa es que el tiempo es el que hay y no damos pa' más hoy gracias Paola gracias Lingo hasta el lunes al martes por lo menos sí tú yo no yo vengo mañana que será viernes y vendrán políticos a hablarnos de sus cosas que son las de todos o deberían ser las de todos hasta mañana buenas tardes